este es el perro del día es un perro de pelo color dorado claro y por lo que podemos ver de no muy gran tamaño probablemente un perro joven a la mayoría de los perros los solemos ver corriendo por prados revolcándose en el pasto jugando en las playas o descansando en sus camas a este perro no este perro está en una mochila la mochila que lleva una persona así que este perro está siendo transportado como si fuera algo de ropa o unos libros sólo que con la cabeza afuera para poder respirar libremente y observar el paisaje los perros son muy ágiles y rápidos pueden recorrer mucho terreno más velozmente que los humanos pero hay lugares a los que ellos no pueden acceder subir escaleras puede ser complicado no pueden trepar árboles como un mono o escalar como una cabra de montaña incluso hay superficies como pueden ser rejillas con múltiples aberturas o piedras muy punteagudas que también presentan dificultades para las suaves patas de los perros sin embargo gracias a esta combinación de sus patas y el transporte en mochila este perro ya no tiene límites puede correr por las praderas y colinas libremente a toda velocidad con su destreza canina y cuando se enfrente a alguno de estos obstáculos subir a la mochila y avanzar a espaldas del humano buen trabajo perro no hay límites para ti me encanta me encanta el perro del día La Iglesia